¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción Rompe99 sacó un nuevo EP, escupo veneno, más cebado no puede ser el nombre, loco, me ceba más que nada por el hecho de que en su EP anterior, loco, está como mucho más personal, mucho más tranquilo instrumentales súper distintas, melodías distintas, yo creo que acá es un volantazo al estilo más primal de Rompe seguramente haya letras más duras, ojalá que haya gritos, distorsión, no lo sé la verdad, pero me reservaría escuchar un poco más de ese Rompe rockero que en vivo hace esa propuesta, así que vamos a disfrutarlo, loco no tengo mucho más que decir, vamos, sacrificio como el miedo de una madre, sin comida pa' sus hijos, le doy de comer mi carne por su eterno sacrificio como el hambre, mi sombre, mi nombre, mis beneficios, el vicio me quitó todo, mi techo se volvió al piso a los niños, me quedó tan cerca, me cansaba, me cansaba de comer, me cansaba, me cansaba de comer a muchos años, puede ser, me cansaba, no tengo mucha comida, no tienen que estar pensado yo, te quedase prisa, la lengua, me cansaba, si puede ser, me cansaba, sin comida, que por mi éxito, la lengua para orar, mi corazón, me cansaba, ¿por qué está bien? ¿Por qué está bien? Como Paco Letra Oscura Como Stephen King Tengo la cabeza en el millón Jamal Malik Siempre listo para la misión A King King New Rips Mucha envidia, mucho falso Voy le doy la mano Le sonrío, le conento lo muy bien que estamos Ese tambor, boludo Si para eso estamos Después sube y se lo olvida Solo tengo claro Pero lo hago porque el vago Va a morirse vago Y me sobra la experiencia Pa' ver con quien paro Cuando se me necesita Pues lo ayudo y gano Porque vale más la acción Que lo que te pagaron Duro y exclusivo Puro de lágrimas Pa' un familiar perdido Sin tener un objetivo Que vivir el laberinto De no ver que está perdido Tengo miedo Los compañeros viven bajo Te voy por todos mis sueños Tener un consuelo Como puede ser que no te puedo ver Estoy tan ciego Si te siento ya tan cerca Si me muero no me entero Esto es el rompe que me ceba Esto en vivo explota Uy boludo Que cebada La propuesta en vivo Esto va a ser una bestialidad Realmente va a ser una aplanadora Que locura Que locura boludo A ver Que escuchamos loco Era lo que realmente Mi corazón necesitaba Barras durísimas Hay una data muy personal Que me ceba A mi me gusta mucho Este tipo de artistas Porque le creo todo loco Y que el me comparta Parte de sus vivencias Y parte de su dolor De sus desgracias A mi me gusta mucho Porque también es una manera Que tiene el De decirte loco A mi me paso esto Ojalá no te pase a vos O te trato de tirar una data Y un cable Ahí como para que Para que realmente Capaz que puedas Aprender de mis errores Y a mi me receba eso La instrumental es demencial Me gusta muchísimo Este tipo de beat Más con un audio de tambor Como más medioso Más real Realmente Porque es un audio Que se puede sacar Con un tambor real Al mismo tiempo Después que tenga Este tipo de carguitas Y el beat Que le sigue A toda esa parte Súper oscura Me encantó Porque tenía dejaron el mismo bombo electrónico y tenía como este tambor afinado súper arriba súper agudo y cortito parecía como una gota me encantó además un beat como mucho más espaciado creo que el tambor no sé si caía en el 4 caía como siempre en la última vuelta y me encantó porque te genera otro tipo de feel y estamos hablando de un beatmaker que piensan en dejar una huella por lo que me doy cuenta en realmente hacer algo distinto que eso es lo más importante y también es una de las características de Rompe hacer un rap distinto hacer realmente instrumentales letras muy personales y eso para mi es también la clave de porque el está donde está loco porque hace cosas que no escuchamos nunca y que nos ceban y que nos gustan así que vamos a seguir loco que guasada loco este instrumental y me encanta que él también acompaña mucho la instrumental vocalmente él grita cuando cuando el instrumental se pudre baja el tono se grave empieza a subir el tono rompe la voz le mete fritura realmente las dinámicas vocales también que van acompañando al beat también me hacen dar cuenta que esto se produjo en conjunto a conciencia estoy casi seguro que todas las cosas acá se rompen porque realmente todas tienen esta sensación que el beat y él son uno vamos vamos a seguir vamos a ver con qué seguimos me seba cuando hay mucha gente involucrada porque oh no hay one tengo todo vamos sample me faltan las letras si las dos voces tengo no hay papo solo la apuro con mi homie mi deforma la ceremonia clavando palos con el tommy acá no hay trato si sos poli miles del freestyle en la esquina mira ese bombo mi encantina apuro termino co-de gina a pleno la noche perdón la bestia que duro que jone ahí área de todo menos mentir vende como leto complejo de kill si yo por mi zona nunca lo vi escuchaste brr no es PR fue delictivo ahora es de PR ante el colectivo sin copal o verde con oro en la mano sin la cuenta fiebre oh acá crasheando tienen un rock los temas un sebajo hey que videazo buenisimos los coros buenisimos los coros buenisimos los coros caro el chivo boludo me receba oh ese efecto que le pusieron como va rebotando el delay uy boludo que cebada como suena que locura boludo que lindo esta como para salir a cagarte a piña después de escuchar este EP que artista es bigla no lo conozco de pangla de pangla eso les cuesta no con quien conviene con quien demuestra no se confundan se que les molesta ponen mis temas como una propuesta me tengo preguntas no tienen respuestas entonces déjalos que hablen que crezcan hay que pasarla para comentarla para abrir la boca hay que saber cerrarla yo se equivocan son solo palabras sicarios se mueren si no la respaldan la poli te mata con tal de callarlas algunos no tienen en que valorarla estoy con los fieles que saben tratarla ponerlo mantelete como de parla que lindo boludo no dejo todo para el karma volate y te vuelo una gamba van a sentir que no encuadran como su primera chamba no dejo todo para el aire pienso y respiro con calma miro los ojos de nadie respaldo el calor de mi alma busco más tengo más vuelvo para atrás para ver qué contas vivo en baile vos abrazos pasar negocios Peter Cal Tomás de 0 a 100 con tracción de Benz le da atracción comunica ley buscando el oro te perdés después entiendo porque no aprendes doble nuevo en la espalda Ronaldo mi problema porque soy un bardo otra noche que yo no me duermo otro día teclado boludo cuántas tardes que paso sufriendo escribiendo lo que es un descargo estos textos me tienen viviendo si me muero sé que sobresalgo si rompe si con el corazón en la puta mano vuelvo para ver qué contas vivo en baile vos sabrás esto es negocio nada personal de 0 a 100 con tracción de Benz le da atracción como una galé buscando el oro te perdés después entiendo porque no aprendes busco más tengo más esto es vivo boludo que lindo para tocar la bata este re pesado ahí tracheando me lo imagino a Dylan ahí audios rotos me gusta que bestialidad boludo lo que suena me gusta muchísimo la agresividad esto va por todo y realmente es como dijo alguien en la letra loco esto es un desahogo esto es escupir veneno realmente literalmente es escupir veneno para todos lados sacárselo de adentro loco que se va y como un artista la artista que hace siempre se vuelca su música o sea en un momento feliz en un momento de bronca en un momento triste la mejor terapia loco es volcar todo lo que te pase a la música vamos 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 que locura este ya me encantó además los EP son súper contundentes con DILON boludo tambor sigue tambor oh 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 No me calles que tanto Me muero y renaco Hicimos más dinero Qué político en acto Qué político que asco Qué policimo tanto No me calles que tanto Me van a enfermar No los quiero y me van a enfermar El video, boludo Me hace acordar al Half-Life A esa movida de juegos Al principio era una cosa de vez en cuando Pará, loco, tengo que hablar de esto Eh, qué es esto Qué es esto, boludo Este punk rabioso Me encanta, me parece que está buenísimo Que vaya por estos lados porque es súper rockero Rompe Yo capaz que sí, yo lo hubiese grabado con una banda Yo no hubiese hecho un video electrónico con esto Porque realmente está buenísimo para tocar Ahí, bata abajo Viola y punto Hay un power trio Mucho, ¿no? Mucha distor Mucho fus en el bajo Y a romper todo, ¿no? Y chau, loco Yo hubiese hecho un instrumental Realmente hubiese hecho grabar una banda Creo que patearía el triple, loco Igualmente los audios elegidos me encantan Porque el tambor Tiene esto de tambor muteado Medioso, ¿no? De garage Loco, suena a garage Y creo que está buenísimo eso Porque es la vibra, loco Vamos con esa voz de Didom Que ya me ceba, loco Vamos Perdón, vamos a tenerlo más para tratar Capaz lo que le falta son los matices Al principio era una cosa de vez en cuando Pero que bien me siento cuando estoy tomando Una sombra en mi cabeza está tomando el mando Una sombra en mi cabeza está tomando el mando Siempre quiero probar Si se rompe el cristal No puedo seguir así Esto va a tocar así a los Ramones No, boludo, las moscas No clasheadas No, boludo, las moscas Es lo que no logro disfrutar el momento Los coros me encantan Están muy punky los coros Es más, le hubiese puesto coros gritados Esos me van a enfermar Estaba para gritar Un pan rock curioso Acá era Ray Le faltan como esos matices de la bata real Platos No lo quiero y me van a enfermar Me van a enfermar No lo quiero y me van a enfermar ¡Qué en G de ese teclado! ¡Oh, oh, oh! A ver, por más que realmente siento con todo mi corazón Que con una banda estuviese pateado O sea, realmente a mí me hubiese hecho levantarme de la silla Y pegarle a la pared, loco Le vamos a romper ahí la placa de YouTube Pero realmente me parece que es muy cebado el tema Siento que en vivo esto va a ser una masacre Realmente El tema va a ser un poco brutal Porque ya de por sí todos ustedes cebados Que van a ver a Rompe Ya de por sí son super pogueros y super jedes Y los amo, loco He visto a Rompe En banda, loco Y es tremendo el quilombo que se arma Pero siento que con este tema va a ser una masacre, loco Va a ser una masacre Porque la banda de Rompe Es una aplanadora realmente Toca muy bien Y este tipo de temas yo creo que los van a reventar, loco Va a estar tan lindo Pero apuesta que creo que Me hubiese dado un poco más de esa esencia punk Toda, toda, como mucho más rota Si hubiesen grabado un power trio Y creo que le hubiesen agregado algunos Algunos como gritos Y esos coros más punky, ¿no? Más gritados con el tono arriba Que Rompe, además le podría haber hecho a Dillon Que podrían haber quedado muy bien, loco Pero igualmente el tema, pero cumple Cumple de una manera, loco Que es hermoso Es pura brutalidad Vamos, vamos, vamos a seguir, loco Que temazo este con Dillon, boludo No me tira ¿Cómo que se va de la sombra, loco? Esto se viene hard Me la chupa como hace esta prensa Tres ataques, dos de defensa No me tira, mmm, piensa Es miedo, la envidia, lo tensa Que se ofenda, si no me lo ofendo Se lo alquilo, no se lo vendo Parece el ton real es eso Es una bata real eso Sí Sí Oh, sí Concha de su madre Ceballos Ceballos No suena, boludo No puede terminar ahí, boludo No puede terminar ahí La contundencia de esa bata real, loco Pero de acá a la China, te das cuenta Es increíble lo que patea una bata real, loco No tiene sentido, por más audio electrónico, chicos La bata, el alma que le pone un batero Y saben que me parece que no es Dylan ese batero Dylan Lerner, ¿no? Su batero, su productor y batero, ¿no? Parece Andy Pero por la elección del groove Por el audio de ese tambor, más que nada ¿Será Andy, de carajo? ¿Será Andy? Que vale que está con Duki también, Andy Yo soy muy fan de carajo Fui muy fan Y no sé, es como que siento que es él Pero por el hecho de la elección de los audios Y últimamente con Duki Como que trabajó mucho el audio de los stacks Y tiene como audios mucho más controlados Y siento que puede llegar a ser él No sé, después lo voy a chusmear Pero es posible Es posible que sea él, loco O sea, a ver Hay un montón de bateros de metal Que podrían hacer esa parte Y no tengo dudas de que Dylan también la podría hacer Pero es como que me dio la sensación que es Andy Testigos Están como súper trallados estos temas Sufro y lo presumo Están oteando en redes Acá no veo a ninguno Putos, traicas Van a morirse todos Uy, maludo Ese vibrato Me gusta este ritmo medio shangle Está como más, más punk Si pones toda mi almohada al pez Y lo que viví Enloquecer es el proceso Poco de ser feliz Son las cuatro de la mañana Y ya no puedo dormir Meta gira y ansiolítico Bajo y a seguir Si este mundo es una mierda Ya no quiero asistir Que me chupen bien la luz Oh, como suena, boludo Se da rap, se da trama La cosa de tu madre Si, rompe todo Rompe Si No face, no gaze No my freedom, ah Don't chase, don't run No hay testigo, ah No mal es, ni sabes Si te cruzo Si te cruzo Si te cruzo Boludo ¿Qué es esto? Ey, es la agresividad No, y termino ahí Así, de una Es como Que te hace en la jeta, boludo Qué hermoso Qué, qué Más que veneno esto, boludo Es ácido En la Te tira ácido en la jeta, boludo Qué guasada, loco Lo que suena en todos los temas Me gusta que igualmente Por más de que La, digamos La propuesta de por sí Ya es agresiva Se va Se va rompiendo Y se va gediendo El tema Y rockeando Al final, loco Qué guasada, boludo Lo que suena No tiene sentido Lo que suena Me ceba igualmente Que Nada El EP anterior Fue totalmente Lo contrario a esto Y esto es como Un cachetazo, loco Uy, lo que van a estar Los shows en vivo Boludo Voy a tener que ir No me va a quedar otra Esto va a ser Una bomba En vivo, boludo Así que nada De a poco voy a ir cumpliendo Loco Qué se va de este EP Por Dios Pero bueno, nada Ahí dejen Si quieren Dejen unos cuernitos Ahí Unos cuernitos Para saber Que les cebó Loco Este EP Como siempre digo Si les gustó En el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme Instagram Nacho La Huerta Suscríbanse Loco A este canal Y nada Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Dónde lo que vemos la próxima La Huerta Gracias.